¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, esta es una nueva edición de Mundo Industrial. Iniciamos una nueva temporada. Usted ha estado viendo programas de real interés que fueron un poco el raconto de lo que aconteció en el 2018. Pero iniciamos una nueva temporada con un programa muy particular. Un programa empujado por el presidente de la Unión Industrial de Berazategui. Por Gabriel Leiter, que desde el mes de diciembre me está diciendo mire, hay que ver la ingeniera Berhansky, ella nos ha representado en Polonia, ella sabe muy bien qué es el cuidado del medio ambiente, conoce las responsabilidades de los empresarios, porque somos en parte responsables también de lo que está pasando. Bueno, la fuimos a ver a la ingeniera Berhansky, pero la sorpresa cuál es, que la ingeniera es vecina de Berazategui. Entonces eso es un doble orgullo, porque alguien que haya representado al país, entiéndase bien, al país en Polonia, en una cumbre mundial de medio ambiente sustentable y demás, hace que hoy estemos orgullosos de contar con ella en el programa. Quiero recordarles que este programa es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui en forma individual, el polo temático de muebles, y un grupo muy importante de empresarios y amigos que pese a las dificultades nos siguen apoyando desde hace más de 15 años para que este programa siga en él. No hablemos más, hagamos este programa visual y auditivamente sustentable y presentemos a nuestro invitado, la ingeniera Mariela Berkampi. Ingeniera, gracias, discúlpeme por toda la charla previa. No, por favor. Gracias por haber venido. Bueno, cuésteme un poquito, ¿cuál es su especialidad? Y dígame, ¿por qué usted fue a Polonia? ¿A usted la mandó el gobierno a Polonia? Bueno, a ver, primero, mi especialidad, yo soy ingeniera eléctrica de la Universidad de Buenos Aires y magíster en energía, pero hace muchos años que me dedico a energía y cambio climático o a sustentabilidad del sector energético. En ese marco de planificar y hacer escenarios energéticos de largo plazo para el país que sean compatibles con los acuerdos internacionales de cambio climático, básicamente con el Acuerdo de París, es que hay un espacio que se llama la Plataforma de Escenarios Energéticos donde interactuamos en un diálogo educado, nos gusta decir, y con sustento técnico, diferentes organismos, desde la academia, organizaciones civiles y organizaciones del sector privado, todos vinculados con el sector energía, energía entiéndase como energía eléctrica y de hidrocarburos, estamos hablando de la matriz primaria energética, y eso tiene también, yo soy parte del Comité Técnico de la Plataforma de Escenarios Energéticos, y hay un comité ejecutivo. Dentro de ese comité ejecutivo, que de alguna manera convoca a todas las organizaciones a elaborar escenarios energéticos con una metodología en común y consensuada, está el ex Ministerio de Energía de la Nación, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Avina, que fue la promotora originaria, el CEARE, que es el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA, y el ITVA, el Instituto Tecnológico Buenos Aires. La verdad es que es la tercera ronda de escenarios energéticos que hacemos en el marco de este espacio de diálogo. Hicimos primero escenarios energéticos de Argentina al 2030, eso fue en el 2012-2013, después hicimos en el 2014-2015 una segunda ronda de los escenarios, que tenían un horizonte al 20-35, y en el 2017-2018 hicimos esta tercera ronda. Y por primera vez se involucra el Gobierno Nacional. O sea, en las primeras dos rondas no estaba formado el comité ejecutivo por los mismos organismos que hoy están. La verdad que ha sido todo un crecimiento, y lo que vemos es que los escenaristas, que son los que en definitiva también son estos organismos que, por ejemplo, por citarlos a los de esta última ronda, digamos, la Asociación de Generadores de la República Argentina, Argentina, de generadores eléctricos, ¿no? Ajera, Agüera, que es la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina. La Unión Industrial Argentina, la UIA. La Fundación Vida Silvestre, FARM, que es Fundación Argentina de Recursos Naturales. Los Verdes, el VEC, que es el capítulo argentino de energía, digamos. La Cámara Argentina de Energías Renovables, un grupo del NOA, de Salta y Jujuy, un grupo del Gobierno de Córdoba. Todos esos participaron elaborando escenarios energéticos. ¿Y todos fueron a Polonia? No, solamente fui yo a Polonia. ¿Y a usted le mandó el Gobierno Nacional? No, a mí no me mandó el Gobierno Nacional. La Argentina hoy está recibiendo una ayuda internacional climática que está en el marco del proyecto Ambition to Action, que colaboran los países más desarrollados con los países en vías de desarrollo, como Argentina, para que nosotros internamente veamos qué políticas deberíamos tomar para lograr cumplir con los objetivos que requiere el protocolo o el acuerdo de París. Entonces, esos países, en este caso, la donación es del Gobierno alemán para el proyecto Ambition to Action, y en particular el New Climate Institute de Alemania es quien articula con el ex Ministerio de Ambiente de Argentina, ahora, digamos, Secretaría de Gobierno de Energía, es quien articula qué cosas el país, de alguna manera, necesita articular para ver cuáles podrían ser políticas públicas que nos ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero. En ese marco, la plataforma de escenarios energéticos estuvo trabajando con el New Climate Institute de Alemania para cuantificar la generación de empleo directo, indirecto e inducido de diferentes escenarios de oferta eléctrica. No es lo mismo que crezcamos instalando más centrales térmicas operando con gas, que crezcamos con más generación eólica o con más solar, fotovoltaica o con más bioenergía. Entonces, cada una de esas decisiones que nosotros tomemos van a tener un impacto en nuestra matriz eléctrica, impacto de todo tipo, no solo ambiental y de gas de efecto invernadero o de material particulado, etc., sino también en la generación de empleo futuro. Bien, todo eso son decisiones de largo plazo, porque yo recuerdo hace 25 años atrás, una vez fui a Madrid a una reunión con un grupo de dirigentes argentinos, con tres dirigentes argentinos, que querían instalar en Almirante Bron, exactamente, una matriz de tipo de generación de energía solar. Y estuvimos en la sede de la BP. Claro, para mí la BP, ¿qué es la BP? Y después me enteré que era la BNP Petróleo, que hace 25 años estaba trabajando para prever lo que iba a ser la terminación del petróleo. Ellos calculaban que iba a ser para el 2030, aproximadamente. Y habían instalado en Mendoza una planta de generación de energía solar que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Y realmente eso me marca que lo suyo es un hecho de avanzada para la República Argentina. Porque, sin lugar a dudas, yo creo que por lo menos es el primer atisbo de seriedad que veo en un trabajo de pensar a largo plazo. ¿Cuál es la realidad hoy en Argentina? Quisiera decir una cosa, ¿por qué de alguna manera yo viajo? Porque esta experiencia de Argentina es una experiencia única, no es lo habitual en el mundo. O sea, que instituciones con diferentes intereses, pero todos los que trabajan en el sector energético, sean usuarios de la energía, sean petroleros, sean representantes de intereses de energías renovables, sea la academia o sea el decisor político, que todos se junten a conversar y establecer puntos en común y a proyectar precios futuros de combustible, precios futuros de inversión en tecnologías, rendimientos de esas tecnologías. La verdad que lograr un consenso hizo que el comité técnico, que somos cuatro, cuatro ingenieros, yo soy una de esas cuatro, tuviéramos mucho trabajo para lograr establecer esa base metodológica que después todos aceptan usar para construir su escenario. Precios futuros de gas, precios futuros de un montón de cosas, extensiones de las líneas de transmisión, cantidad de subestaciones, gasoductos, regasificadora o no, digo, son muchas cosas que se necesitan consensuar. El hecho de que sea un diálogo con sustento técnico y con una diversidad tan grande de interlocutores, pero todos centrados no en una discusión política, sino técnica, que va a tener aparejado decisiones políticas, sin duda estos son insumos para que finalmente se tomen las decisiones. Esto es lo que llama la atención a los alemanes o a todos y por eso querían que nosotros fuéramos a contar nuestra experiencia que decimos de diálogo educado para pensar el futuro energético del país y con todos los interlocutores, porque esto no depende nada más ni de decisores políticos, porque a ver, si las industrias no hacen su parte, si el ciudadano común no se concientiza y hace su parte, si el sistema educativo no forma gente que esté preparada para poder justamente trabajar en esos trabajos del futuro, esa generación de empleo de la que hablamos, tenemos que prepararnos para que esa gente pueda estar a la altura de sus empleos. Además yo creo, usted corrige a México, creo que es importante lo que usted ha resaltado, que es un análisis técnico, porque eso le da sustentabilidad para el futuro, no es que lo tomó fulanito que tiene tal idea política, ni lo tomó menganito porque después viene sutanito y dice no, porque esto es una cuestión técnica, es como dos más dos son cuatro. Sí, por supuesto que hay visiones, o sea, no hay un futuro único, pero sí está bueno justamente como insumo para una política pública ver en qué cosas hay claramente consenso. Hacemos una brevísima pausa, brevísima pausa, 30 segundos y venimos para el cierre. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Animate a probarlos! CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar barra CAP. Mandá un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cav arroba verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar barra CAP. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conecate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y post-venta del mercado. Conocenos. Ingresá en www.cina.com.ar donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. ¿Cuál es la realidad hoy de la República Argentina? Es decir, más allá de los disensos y de los consensos, técnicamente. ¿Cuál es la realidad? ¿Somos deficitarios en lo que hace a la producción de energía? ¿Somos deficitarios en lo que hace a la oferta de energía renovable? ¿Somos deficitarios y somos supervisitarios en algo? A ver, no está bueno mirar las cosas en periodos de tiempo cortos. Digo, en general, digamos, hace varios años que estamos bien en términos de oferta de energía. Digo, los últimos años. Eso es bueno. ¿Sí? O sea, es decir... ¿Pero los últimos cuándo son? ¿3, 4, 5, 10? Los últimos son dos años más o menos. A lo mejor tres. Pero digamos, venimos con que la demanda crece y hemos tenido incorporación de oferta, con lo cual seguimos teniendo intercambios con los países vecinos, porque tampoco es que sea bueno no tener esos intercambios. Lo que uno necesita es que los intercambios que tenemos sean suficientes, ¿sí? Pero no que a pesar de los intercambios tengamos cortes o restricciones. Eso por un lado. Eso es lo eléctrico. Respecto de los hidrocarburos, bueno, podemos tener actualmente meses donde tenemos más producción que demanda interna y otros meses como son el invierno que no, que en realidad nos falta hidrocarburos, ¿sí? Ahora bien, también tenemos interconexiones y contratos de suministro de gas de otros países. En principio, por ejemplo, el contrato con Bolivia. Son cosas que está bien estar interconectado, digamos. No es que, o al menos a mí como filosofía, yo creo que puede estar bueno tratar de ir a un autoabastecimiento, pero también hay que ver los costos y beneficios, ¿sí? O sea, son decisiones que se tienen que ir tomando. Ahora bien, la demanda eléctrica crece hasta en los momentos de mayor parate en el país. O sea, en la crisis del 2001, la demanda eléctrica subió 0,9%. Es decir, en la peor situación histórica, igualmente la demanda de electricidad crece. Eso qué quiere decir, que tenemos tasas chinas de crecimiento eléctrico, porque también Argentina, donde tiene más población, que es básicamente el Gran Buenos Aires, se ha tropicalizado el clima, o sea, como consecuencia del cambio climático. Tenemos muchas más olas de calor, mucha más demanda por aire acondicionado. Hubo también mucho acceso a que la gente pudiera comprar aire acondicionado en cuotas, con lo cual la demanda eléctrica no solo creció, digamos, como siguiendo los patrones históricos, sino que hubo un uso final nuevo, que es el acondicionamiento de aire, que todos nosotros tratamos hoy por hoy de tener. De hecho, hoy hace 42 grados de sensación térmica, menos mal que acá hay aire acondicionado. Ingeniera, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se decía, con el Chocón se van a solucionar los problemas de energía de la República Argentina, con Yaciletá se van a solucionar los problemas de energía de la República Argentina. Con todas las represas que se hicieron, se iban a solucionar los problemas. Sin embargo, ahora entiendo por qué, porque la demanda sigue creciendo y esas represas no alcanzaron para, a lo mejor alcanzaron un año en esa época para solucionarlo, en esa época. Ahora, ¿es conveniente seguir haciendo ese tipo de represas o es más conveniente apostar, por ejemplo, a la generación por la energía atómica? A ver, la conveniencia o no, o sea, los proyectos... No, digo sustentablemente. Los proyectos, si se plantean técnicamente bien, se pueden hacer y sin riesgos, inclusive la generación nuclear, ¿sí? O sea, tiene que ver con la concepción de la seguridad en el diseño. Ahora bien, hay otras opciones que hoy son económicamente más viables, entonces, la verdad, si fuera una opinión personal mía, diría, bueno, si hay eólica, hay solar, hay biomasa, hay hidroeléctricas todavía que se podrían hacer, digo, me parece que es más razonable a valorizar esos recursos naturales que tenemos en el país más que ir hacia mucha más generación nuclear. Más que nada, no porque crea que técnicamente no se pueda hacer, es más, lamento infinitamente que hay mucho recurso humano muy bien formado en toda la cadena nuclear de Argentina, pero lo que creo que pasa es que no hay licencia social para que eso se pueda concretar. ¿Qué significa que no hay licencia? No hay licencia social, quiere decir que la sociedad no acepta, o sea, todos podemos sentarnos en una charla de café y hasta coincidir en que técnicamente es algo súper seguro, podemos coincidir que si se toman todas las medidas que hay que tomar, es una tecnología que es segura, ¿sí? Ahora bien, cuando se empieza a ver en qué localidad se pone, en qué provincia, y nadie quiere que sea una suya, entonces, digo, la verdad que si hoy yo tuviera que decir algo en frente de una cámara, diría, señores, todos queremos consumir electricidad, pero nadie quiere que pase una línea de alta tensión cerca. Entonces, casi que es irrisorio hablar de qué tecnología decidimos instalar, si hidroeléctrica, nuclear, turbogás, eólica, solar, biomasa, biogás, geotermia, no importa, nadie quiere que haya cables cerca de su casa. Entonces, la verdad es que una de las cosas que tenemos que hacer, sí o sí, es eficiencia energética, ¿sí? Pero, aunque hagamos eficiencia energética, mejoremos y disminuyamos el consumo de muchas cosas que consumimos que no nos dan ningún servicio a cambio. Por ejemplo, el stand-by de los aparatos. Esa cosa, esa comodidad, decir, ay, no, no me paro a apretar el botón, sino que le doy al control remoto, esa lucecita en muchos de los electrodomésticos representa el 30% del consumo y eventualmente está ahí, nada más que por nuestra comodidad. Pero, ¿qué nos está dando tener la lucecita del televisor ahí o del aire acondicionado? Digo, hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir el consumo. Pero, aunque hagamos eso, necesitamos sí o sí que la sociedad entienda que hace falta generar energía, que tenemos tecnología para hacerlo, pero que además la energía tiene que llegar a tu casa. Porque, aunque promovamos tener paneles solares en techo, con eso no abastecemos toda la demanda, ni remotamente. ¿Puede ayudar? Sí. ¿Debería ayudar? Sí. ¿Generación distribuida de mínima escala? Digo, ¿la domiciliaria estaría buena? Sí. También hay que ver, dependiendo de los lugares. Porque otro de los problemas que tenemos en Argentina es que, por constitución, digamos, llamémosle, uno es dueño de un terreno y como de su espacio aéreo. Entonces, ¿qué sucede? Yo, en un terreno que compro, puedo hacer lo que me permite el municipio, de acuerdo al ancho de calle, etcétera, etcétera, hasta tal altura. Pero, si mi vecina el día anterior puso paneles solares en su casa y yo hago una planta más, estoy en todo mi derecho si estoy dentro de la zonificación que pueda ser un piso más. Entonces, ¿cómo voy a asegurar el repago de ese panel solar? Es imposible. En otros países del mundo donde hay mucha generación de paneles solares en techo, existe lo que se llama el derecho al sol. Es decir, el individuo que hace una instalación, se pone en un registro y los vecinos, ojo, no pueden hasta este plazo hacerle sombra. Nosotros, no sé, hacemos una cancha de algo que levantamos un poco un paredón y le hacemos sombra al vecino. Pero estamos en todo nuestro derecho, así es nuestra legislación. Entonces, la verdad es que yo, mi mayor preocupación, la mayor que tengo, es cómo hacemos para que la sociedad se amigue con los sistemas de transmisión eléctrica. Porque la verdad es que eso es lo que yo veo como nuestra barrera, es como nuestro enemigo íntimo. Digo, ¿queremos consumir energía? Sí, porque además, consumir energía, no derrochar, pero consumir es símbolo de desarrollo, de confort. Digo, en una industria que consume energía es que está produciendo más. Está bien, ¿sí? Ahora, la verdad es que hoy por hoy, lo más complejo es que esa energía llegue a la industria, llegue al usuario. Y la verdad es que es realmente complejo. A ver, eso nos pasa hoy. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos el tren eléctrico? Yo tengo 46. Desde que soy chiquita, que vivo en Rana y la demás, frente a la estación, que iba a venir el tren eléctrico. Y ahora vino el tren eléctrico, pero hace tres años que hay una obra parada, que no se puede hacer la subestación donde debe ir, y no hay energía suficiente. Entonces, tendemos a electrificar todo, porque además es la manera más eficiente. O sea, hay otras cosas que los estudios que se han ido haciendo respecto de acondicionamiento de ambientes, por ejemplo, dan que es más eficiente que una casa se calefaccione con bomba de calor que con un tiro balanceado. ¿Sí? Entonces, la verdad es que tenemos que tender a electrificarnos. Sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos? O sea, la verdad tenemos que reeducarnos un poco todos. Bueno, y yo le escuchaba hablar a la ingeniera, usted se fijó que realmente gran parte de la responsabilidad que nos pasa la tenemos nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando se peleaba para que no hubiera una subestación, algunos que no querían que pasaran los cables, no ya por el aire, sino por la zanja en la puerta de la casa, o sea, en la vereda los cables de electricidad porque decían que no, que los iba a contaminar. Eso también tiene mucho que ver con lo que usted dijo en algún momento, con la educación y con la transmisión de ideas a través del periodismo, que también tiene que asumir sus culpas, de intereses que responden quizás no al bien general, sino a intereses particulares. Sí, a ver, creo que uno de los problemas que tenemos es que no nos creemos lo que el otro nos dice. Digo, la verdad es que al tener un déficit de credibilidad a las instituciones es muy difícil. Digo, cualquiera que le va a pasar el cable por la puerta de su casa dice, no, mejor por mi puerta, no. Y la verdad es que uno ve que los países del mundo es la tecnología que hay, los parámetros en la legislación de Argentina en general son igual de exigentes que Europa o incluso más. El tema es que aunque tengamos legislación, aunque tengamos parámetros que nos deberían dar tranquilidad, no creemos en el buen trabajo de la fiscalización y control. Entonces, yo entiendo que la sociedad tenga miedo, pero la verdad es que tampoco podemos avanzar si no empezamos a creernos un poco entre nosotros. No nos creemos ni capaces de hacerlo, porque yo ya cierro con esto, después la dejó usted cerrar el programa. No, por favor. Yo en el próximo programa quisiera hablar también del tema de la incineración de residuos. Bueno, perfecto. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Mundo Industrial, el programa oficiado por la Unión Industrial de Berazatey, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazatey en forma personal, le agradecemos a Raúl Sabatini, por supuesto, el polo temático madrero y un grupo de empresarios y amigos que nos acompañan ya desde hace muchos años para que este programa siga en el aire. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, los espero la semana próxima. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!